Hoy entraremos en un tema muy interesante, pero también el cual se debe poner mucha atención y cuidado, ya que es un tema de escatología, lo que es eventos proféticos de tiempos futuros. Comenzamos. Las siete trompetas del Apocalipsis En la Biblia vemos reflejado lo siguiente, el Apocalipsis lo que son los siete sellos del Apocalipsis, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, un tema muy interesante de las cosas antes del fin del mundo, plasmados en la palabra de Dios, y que pronto estaremos viendo los otros dos eventos, ya que en este video nos enfocaremos en las siete trompetas del Apocalipsis, que serán tocadas antes del fin de los tiempos. Mucho se ha estado hablando de estas trompetas, incluso hay videos de las supuestas trompetas sonadas alrededor del mundo, lo cual ha causado mucha conmoción en la gente, creyendo y afirmando que el fin ya llegó y que estos sonidos son las trompetas del Apocalipsis. Pero eso está muy alejado de la realidad, ya que la Biblia nos da una indicación y descripción acerca de este evento, el cual será primeramente en tiempos de tribulación, después del rapto. En un momento en el que la obra del Anticristo ya está latente y con gran dominio sobre el mundo, y sus confines, el evento de las siete trompetas vendrá con el término de los siete sellos abiertos. Estamos hablando de que la teoría de que las trompetas ya se escucharon, es errónea, ya que primero tendría que acontecer todo lo que ya he mencionado. Ahora bien, cabe mencionar lo siguiente, nadie sabe o tiene una fecha exacta de estos eventos, ya que la Biblia no menciona una fecha, a lo cual solo se puede hacer especulaciones y teorías acerca de cuándo pudiera ser. Pero vuelvo a lo mismo, solo son especulaciones, ya que de este tema, mucha gente estafadora ha dado sus fechas y profecías, los cuales solo eran para engañar gente y adquirir adeptos o bienes materiales con falsas predicciones. Tenemos ya algunos ejemplos de predicciones del fin del mundo, como en 1804 se especulaba que ya eran tiempos del fin, y se puso incluso fecha cayendo en un error, ya que hasta este día seguimos aquí. Otra muy sonada fue el famoso Y2K, o el error informático del milenio, en el año 2000, en donde se predecía que todas las máquinas que tuvieran un bug o un error en su sistema, se revelarían causando un apocalipsis al estilo Terminator. Hoy en día es gracioso, pero en aquel tiempo no lo fue, ya que muchos cayeron en el engaño y tomaron muy malas decisiones en cuanto a su vida, y vimos que muchos incluso no pasaron de ese fin de año de 1999. Podríamos hablar incluso del 2012 y el calendario maya, pero es lo mismo, son profecías que mucha gente aprovecha en mala manera, lo único que podemos decir es que la Biblia no lo especifica, pero sí nos dice que aprovechemos el tiempo, ya que la venida del Señor ni aún los ángeles conocen el día ni la hora en que Él vendrá. Ahora bien, los ángeles tocarán estas trompetas, las cuales desencadenarán eventos terribles en aquel tiempo, uno más grave que el otro, en consecuencia aquel momento será aterrador. La primer trompeta sonará, y esto está en Apocalipsis 8-7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La tierra comenzará a tener grandes estruendos y temblará. La segunda trompeta está en Apocalipsis 8-8. El mar sufrirá de grandes precipitaciones en él. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera trompeta en Apocalipsis 8-10 es donde los ríos y agua potable del mundo será tocada convirtiéndola en imbebible. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La cuarta trompeta en Apocalipsis 8-12 ésta llegará a tocar los cielos haciendo que todo se oscurezca a causa de las grandes tinieblas que traerá esta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La quinta trompeta en Apocalipsis 9-1-3 con el sonido de esta trompeta caerá una estrella sobre la tierra la cual hará que se abra un gran abismo dentro del cual saldrán una plaga aterradora de langostas para herir a la humanidad. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esta trompeta podría ser algo aterradora. La sexta trompeta en Apocalipsis 9-13-14 esta trompeta desatará a los cuatro ángeles que están en el río Éufrates trayendo unas grandes plagas que comenzarán a acabar con lo que hoy conocemos como normal. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La séptima y final trompeta en Apocalipsis 11-15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Traerá consigo nuevamente a el arca de la alianza la cual está desaparecida trayendo la gloria de Dios siendo este el final de las siete trompetas del Apocalipsis pero con su final desatarán otro evento aún más temible el comienzo de las siete copas de la ira de Dios un tema que veremos en un próximo vídeo recordar este tema es muy interesante ciertamente pero el tema principal en la Biblia es la salvación y redención en Cristo Jesús ya que así librarás tu vida y alma de todo lo que acontecerá en aquellos tiempos. No olvides suscribirte y hacerme saber si te gustó el vídeo deja en los comentarios si quieres más vídeos como este y te mando bendiciones la Biblia lo dijo primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!